Un éxito resultó en la cuarta carrera atlética de la Universidad de Morelia, que superó la meta de participantes. Además, se recaudaron 1,017 kilos de alimentos y 72 mil pesos para la Asociación Mexicana de Ayuda para Niños con Cáncer, AMANC. La carrera inició a las 8 de la mañana en las modalidades de 5 y 10 kilómetros, varonil y femenil. La carrera atlética en 5 kilómetros inició en la UDEM, llegó al acueducto, siguió hasta la avenida Enrique Ramírez y retornó al punto de partida, llegando en primer lugar Liliana Beltrán. Ya el último fue cuando me cansé ya, porque quise alcanzar a un señor, pero ya no pude, pero sí, ya el último fue cuando me cansé más. Los atletas ganadores recibieron reconocimientos por su participación en la cuarta carrera atlética de la Universidad de Morelia. Juan Armando Rosales es el atleta ganador de la carrera de la modalidad de 10 kilómetros, partió del UDEM, siguió por acueducto, luego se incorporó a la avenida Enrique Ramírez, llegó a Camelinas y se dirigió hasta el crucero de la salida Mil Cumbres y regresó al UDEM. Pues me siento muy feliz ya que fuera de la carrera, el apoyo que le estamos dando a Casamac, pues yo creo que es lo más importante de este evento. Los participantes dijeron que hace cuatro años surgió la noble idea de la Universidad de Morelia para convocar a los atletas de que apoyen esta causa por los niños con cáncer. Me parece muy bien porque hay mucha afición para el deporte, sobre todo para el atletismo y qué bueno que cooperemos con esta causa. Los participantes dijeron haberse sentido satisfechos de participar en una carrera que fomenta el deporte y además apoya a sectores necesitados de una ayuda como son los niños con cáncer. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV.